El ícono de la moda dominicano, Arcadio Díaz. Este fin de semana, bueno, a través de las redes sociales y en todo el área de la moda se estuvo conversando de esta gran pérdida. El destacado diseñador dominicano, Arcadio Díaz, murió mientras recibía atenciones médicas en el Aeropuerto Internacional de las Américas, cuando venía de Venezuela, país donde vivió un gran tiempo. Hasta el momento se atribuye su deceso a un paro cardíaco. Sin embargo, fuentes afirman que el diseñador padecía de la eucemia crónica en estado muy avanzado. Aunque el modisto nació en República Dominicana, se erradicó por muchos años en Venezuela y se formó en importantes casas de moda de Nueva York y París, las chacabanas y guayaberas con sus mejores diseños. Arcadio Díaz es reconocido por la creación de chacabanas para niños y para mayores y sus desfiles en Dominicana Moda eran de gran calidad y buen gusto. Definitivamente, como lo mencioné al principio, el área de la moda perdió a un gran artista. Yo tuve la oportunidad de desfilar en varias ocasiones en Dominicana Moda para Arcadio Díaz y justamente como le comentaba mi compañero Anthony, era un gran ser humano, tenía siempre mucha tranquilidad, mucha paz. Cuando otros diseñadores estaban muy emocionados o con la urgencia, con la prisa, que se estresaban, Arcadio siempre mantenía la tranquilidad, mantenía una serenidad y eso también lo transmitía a todo el equipo que colaboraba con él. Qué pérdida tan grande, qué pena. Esperemos que sus familiares puedan vivir dentro de lo posible, lo más tranquilo posible este proceso y nos unimos al dolor de toda la familia de Arcadio Díaz.